Vamos a hacer una prueba de que onda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Haciendo una pequeña prueba de PCA andro a ver como se mira Leye gritó Se llama la era mitológica wey Ha hecho mitología Ando calando si agarra a andro con No se si esta yendo que onda si esta agarrando wey Ando probando un programa nuevo ahí Para que se mira mi PC en el andro de ahí Êtimo 3 tomos Prostagma 3 tomos Y Y ¡Gracias! Espero que haya un sobrado bien que se pueda Acabacado del sacrificio, un milagro peligro El que se ha alcanzado de a maliquíes en los cambios con la cabeza llena de sentido Lo voy a refinar, lo convertiremos a una muchacho No lo puedo creer. ¿Pero por qué tantas sorpresas y otras lucias se digan? Ando colando la aplicación esta. De Android a PC. Se ve buena. Y ando viendo. Con otro rollo. Ando probando la app a ver cómo funciona. Vamos a ver. 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 Luca. Es en una aplicación. Que puedes ver tu pc en el teléfono. Y a ver. 혁 beso de un juego. los juegos tambien pues Stagma Malestar poner ya de juego Pandora, Xbox y verás la magia dice pues si wey puedo y el jueces ese wey dice Age of Mythology se llama, aquí está me va a salir, me va a guardar este verdad a enseñárselo también tengo varios juegos, ahí estamos a ver otro juego y a ver que onda wey lo puse a guardar a ver que onda si, duró un rato wey osea este mira se ve bien dice si ando probando la aplicación wey pase directito de otro juego así de PC Android, si la quieren descargar a la aplicación pues se llama Streamweaver Streamweaver y ahí está en Play Store y pueden poner su PC en el Android wey ahí le voy a poner el link si quieren jugar de su Android, ahí pueden jugar de su Android en la PC y lo pueden hacer wey como ven estoy en la PC y quiero subir algunos juegos que tengo por ejemplo aquí tengo este el de World of Craft y pues aquí también Diablo 3 y pues hay otros jueguitos que tengo de Blizzard StarCraft 12 y para darle con topa así podemos ahí hacer unos ratitos y estamos probando la aplicación a ver como va wey con la pin con la cara se oye bien wey se oye más o menos bien o que onda es que está bajo calidad wey sobre pues sobre pues estamos nomás quería calar la aplicación y más al rato voy a hacer un directito de esta aplicación y hacer desmadre mi gente ya saben ahí mejor pongo Diablo 3 o Star Crash 2 wey a ver otro juego que descargue a ver que onda que es que el juego descargo y le vamos a dar wey ánimo ah